Esta capacitación es para el personal policial, sin distinción de jerarquía ni de destino donde estén prestando servicio, sino es sobre lo que hace el primer interventor en situaciones de crisis. ¿Qué hablamos cuando decimos primer interventor? Es cuando el primero que llega en una situación crítica. Puede ser una toma de renes, una persona trincherada en un domicilio con armas o sin armas, o hasta una situación de tentativa de suicidio, una persona que está en crisis y quiere quitarse la vida. Esta capacitación la lleva adelante un grupo de negociadores de la unidad regional de Comoro Rivadavia, el oficial inspector Viveros, el oficial Ramos y el sargento primero Avendaño. Algunos de ellos forman parte del grupo de negociadores dentro de lo que es la policía de la provincia, que hay en distintas unidades regionales, también tenemos en Madrid, tenemos aquí también en la zona, algunos negociadores dentro de los cuales me encuentro yo también. Y la intención es esa, es que el personal policial se capacite en lo que ellos, que son los primeros que van a llegar a una situación de crisis, cuáles son las medidas primarias que tienen que adoptar. Algunos perímetros de seguridad que se tienen que respetar, qué acciones pueden llevar ellos a cabo, qué decir, qué no decir, cómo encarar a esta persona que está generando esta situación crítica. ¿En Esquel, en la regional, estos casos tienen alguna frecuencia? ¿Se han encontrado ustedes en situaciones de este tipo? Situaciones de algunas de suicidios se han tomado intervención, no así, al menos que yo tenga conocimiento desde el que me encuentro en esta unidad regional, respecto a personas atrincheradas o toma de rehenes, bueno, por el momento no. Bueno, han sido algunos los casos más bien en Comodoro Rivadavia, eso sí, Trelew también hemos tenido algunas otras situaciones, pero acá puntualmente en lo que es la zona de Esquel, salvo lo que fue hace un tiempo atrás lo del Maitén, en el banco de ahí de la localidad, pero bueno, acá puntual en lo que es Esquel, y a este tiempo donde yo tenga conocimiento no ha venido. Bien, por último, ¿esto es una capacitación puntual o forma parte de algún programa de formación? La intención de lo que es el equipo de negociadores, bueno, se está llevando adelante un protocolo de intervención de situaciones de crisis, que está en pos de ser autorizado por la jefatura de policía, para que pueda ser instaurado a nivel provincial, dentro de todas las comisarías dependientes de toda la provincia, y también dentro de esto, de este proyecto que se presentó, que está en vías de aprobación, marcamos el punto de lo que es la capacitación, la formación, tanto en lo que es los agentes, futuros agentes, y los futuros oficiales. Es más, el día de mañana, en horas de la mañana, se va a hacer esta misma jornada para el centro de instrucción de Esquel, para los futuros agentes que van a regresar. Gracias.